Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a mi consultorio En que te puedo relajar o ayudar Mira, mírame ¿Qué ha pasado? Cuéntame, soy todo oídos Lo siento, siento escuchar eso Bueno, te sientes muy mal Anímicamente Entiendo por lo que pasas alguna vez también Nos sentimos así, es normal Y puedo mediante mis manos Hacerte una lectura de tu aula Mira, con mis ojos también Y también, ¿por qué no? Verme limón Con canela Y pasarte un poco de ruda en el cuerpo Está bien Ok, mira Voy a agarrar este limoncito Y te lo vamos a pasar por todo el cuerpo ¿Te parece? Es un limón común y silvestre Limoncito verde, esperanza Para que no pierdas las esperanzas Voy a pasártelo en toda la cabecita Así Entonces empezamos En uno, dos, tres Ahora voy a limpiar con el limón Tu cabecita Para sacar esas malas energías Y si el limón se comienza a poner oscuro Es porque Estás muy recargado de malas energías Vamos a ello En tu pecho También en la parte de tus hombros También Y te voy a echar una crema También, ¿sí? También Acá en tu cabecita Acá en la parte De tu clavícula Acá en esta parte En la mollerita Como al bebé La mollerita Si, estamos con una luz especial Para que te relajes Esta luz relaja demasiado Demasiado Bien Deja mejorarme Ahora acá por atrás Vamos a Suavarte más En este lado En este lado De tu espalda Para que te sientas mejor Chico Chica Sí Muy bien Ahora vamos a Hacer un pequeño movimiento En tu cabecita Así Y te voy a sacar un poco de chucaque ¿Ves como suena? Déjame sentarme Bueno Estamos haciendo un trabajo Esto es un trabajo La limpia con el limón Porque con huevo Se puede hacer en otra sesión Así Así mismo Muy bien Muy bien Ok Ahora voy a preparar Un poco de Perigil Para la abundancia Para que tengas abundancia En tu vida Ya que me dices Que no estás tan bien Ok Tenemos preparado este Más entero Con estos preciosos Perigiles Este perigil Es bueno Ponerlo en Tu cocina Con agua Sí Lo vas a poner con agua Y ahorita te vamos a pasar Unos cuantos Sí Sucar uno Vamos a sacar dos Ahora sí Con este voy a De perigil Vamos a empezar Con tu lindo Innecesario Limpia En tu cuerpo Sí Primero Lo pasamos Acá Por tu cabeza Por tu aura Luego En la parte De acá De tu pecho Luego En la parte De tu estómago Siendo Por el corazón El corazón El corazón Bajando Por tus caderas Y tus piernas Sí Y también Vamos a necesitar Canela 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 Esto va a ser De que se te quiten Las malas energías Y aparte Va a ser necesario Va a ser necesario Un poco de Agua bendita No digo este Un poco de Agua de la planta Vamos a hacer Un acercamiento Para Hacerte la limpia Sí Un poco de Acercamiento Y hasta Muy bien Ahora si quieres que te lea Las cartas Me los dice Sí O no Primero Concentrémonos ¿Qué sientes ahorita? Te sientes un poquito mejor Que sea Sí Qué bueno En tu pecho En tus hombros Te espalas En todo tu cuello Siente Como la relajación Y a la vez La monga Entre tu cuerpo Listo 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 Así En tu carita Bonita Y ahora vamos a hacer El ritual De la canela 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 Pues sí Esto es Muy efectivo Para saber que sí También te lo puedes pasar así En todo el cuerpo Como si fuera Esta plantita Que también se le asemeja Mucho la rusa Y ahora sí Voy a traer mi canela La canela Junto con el limón Muy bueno Para la suerte Del dinero De la prosperidad Pero esto Solamente es un Abre caminos El resto Ya depende De ti De como Hagas tu vida De como La realices Después Porque Yo tengo una fotito Acá Que te voy a enseñar Y te dice así La vida Es 10% Lo que me Sucede Y 90% Como reacciono A lo que me Sucede No es una frase Mía Está acá Si la puedes Ver bien Entonces esto Es un Bueno Te va a traer Muy buena Suerte Grábatela Te la voy a dar Sí Y voy a traer Mi canela Para Hacer otro Mini ritual Ahora Aquí tenemos La canela Que es súper Lenta Tiene que ser Canela en polvo De preferencia Pero si no Tienes en polvo Puede ser También Canela entera La quemas Y las polvorías Por cada Parte de tu cuarto En la parte Esquineros De tu cuarto Ahora Vamos a hacer El ritual De la canela Es bien fácil Es simple Voy a ponerle En un espejo Para que este refleje Para que este refleje La abundancia Igual Si tienes una billetera Encima de la billetera Puedes poner Un espejo De esos chiquitos Para la cartera Para que refleje El billete Y así Tendré Más entradas Valga la redundancia Más entradas Para tu Bolsillo Pero como te digo Esto es un Abre caminos Ya Es un Abre caminos Más no Es Como te explico Vamos a echártelo Acá En la carita Es un Abre caminos Lo otro Ya depende De ti La acción Me refiero A que hagas Tú Y para que te veas Más guapo O te veas Más guapa Te voy a echar Un poquito En la carita En tu cuerpo Lo bello 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 Que tienes Abrete Abrete un poquito La camisa No tengas Pero Vense Estamos dentro Mujeres Claro No hay porque Tener vergüenza Si te espero Ya Esto es Listo Listo Ok Muere delicioso Esto Suficiente Y ahora Si Este Lemoncito Que está Todavía Fresco Lo vas a llevar En tu cartera Y una vez Que estés De seco Lo vas a tirar A la basura Y lo vas a Sustituir Nuevamente Por otro Limón Si Estás de acuerdo Te lo regalo Con todo Mi corazón Con toda Mi buena Intención Bañado De canela Si Esto Lo vas a tener Lo vas a tener En tu Cartera Si Y ahora Si La cereza Del pastel Y listo Este es un Mini ritual Pero Muy Efectivo Que te va Traer Abundancia A tu vida Y aparte También Te va a sacar Las malas Energías Como te Digo Solamente Necesitas Canela En polvo O Quemar Canela En tu casa Luego Vas a necesitar Si gustas Perejil También Y tenerlo Así Ya En un florero Con agua Y lo vas a colocar En tu cocina La canela También Es para cuando Tienes De repente Un trabajo Que no se te da O si tienes Por ejemplo Problemas De dinero Puedes también La canela Ponerlo En cada espacio Como te repito De tu cuarto De tu sala De tu comedor De todo Tu casa Pero tiene que ser En las esquinas Si Y esto va a ser De que Traiga la abundancia Como te digo Eso abre el camino El resto Ya depende De ti De tu Gracias.